Estoy horrible No pasa nada, voy a cambiarme El caso, debería estar estudiando Bueno, primero, el saludo, muchas palabras en muy poco tiempo Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Carlos Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo súper improvisado O sea, ya os digo, tendría que estar estudiando Pero de repente se me ha venido una idea y dije Lo tengo que grabar ya, de repente se me ha dado Por ser buena youtuber, no sé qué pasa Voy a intentar vestirme Con los máximos estilos posibles En un vídeo, o sea, estilos Me refiero en plan de, eco Pisco girl, no sé qué más tengo ahí Soft girl, es que no sabéis que me gusta tanto hacer Así que, bueno, voy a empezar por Ideka, este vídeo está en plan Desordenado, va a salir fatal, no me va a gustar No lo voy a subir, ya veréis Ah, y bueno, me acaba de llegar esta sudadera de trigo No es pulir nada, esto no tendría que enseñarlo Pero estoy enamorada, sí que os lo enseño igual Y me flipa muchísimo, aparte voy a estar Haciendo un sorteo con ellos, así que Si no me seguís en Instagram Bueno, ¿dónde os dejo? Aquí no, voy a ponerse el trípode ¿De qué hora es? ¿A dónde está mi móvil? Aquí, las 6 y 20 So, es tarde Si me va a ir la luz y no me va a dar tiempo a grabarlo Y seguiré mañana, no sé qué haré No sé a dónde va a aparecer este vídeo No pasa nada, pero bueno Voy a arreglarme la cara porque mirad esto Y mirad mi pelo, mira En fin Bueno, ya me he arreglado la cara Y como os contaba, hoy voy a disfrazarme Bueno, no A ver, vestirme con Defense Aesthetics No sé cómo va a terminar esto Pero el caso es divertirse, ¿no? De hecho, he pensado mientras me maquillaba Que voy a empezar con el estilo hippie Y de hecho, yo qué sé, tío O sea, no me rayéis en los comentarios, ¿vale? Me lo estoy inventando todo un poco Y si me decís Los bizcookers no se visten así No llevan eso Chico, que lo estoy haciendo con lo que tengo en el armario, ¿vale? Y yo no soy ni hippie, ni bizcooker, ni girl, ni ni nada ¿Vale? Así que con humor nos lo vamos a tomar Y... ¡Vamos a empezar! Bueno, y para el primer look He pensado en esta camistada aquí Que es en plan de campana Con sus florecitas No tengo nada más así ¿Sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? Y... Esperar, wey Con estos pantalones Que me compré el año pasado Y me encantan Pero no me los pongo mucho Así que... Esta es una ocasión para ponérselos Y después, pues yo que sé Anillitos, collacitos Así que... Me voy a cambiar ¡Adiós! ¡Tachín! Vale, no estoy muy contenta con el look Es como que queda muy raro Campana con campana Y ahora me voy a poner estas sandalias Sinceramente, me las voy a poner con calcetines Porque... La vida es solo una Y hay que verla Mamá, soy influencer No sé cómo Pero voy a arreglar esto Ok Me voy a poner pendientes Así Pero es que realmente Mira, tengo estos aquí Creo que los que me voy a poner al final ¿Eh? ¿Os gustan? Voy a ponerme anillos dorados Mira, esto no es hippie ni es nada Pero bueno Espero que los siguientes salgan mejores Todo esto me he pegado mucho Pero bueno No pasa nada Y esto es todo Sinceramente No me gustó una mierda el primer look De hecho a lo mejor lo quito y todo Pero bueno Por las risas de verme así vestida, ¿no? Yo creo que el fallo soy yo Porque como que no vivo el outfit, ¿sabes? En plan de... No, me siento como rara Ok, next one Voy a subiros Vale, he decidido anotar las ideas que he tenido Y el siguiente que voy a hacer es Bisco Girl ¿Qué os parece? Si que no tengo scrunchies Tengo uno, creo Gorrito, camiseta grande Collar, conchas, zapas ¿Zapas? Y primero me quito estos pendientes Que a dónde voy yo así Esto en algún momento me gustaba Si no, no lo me lo habría comprado Pero... Yo estaba sufriendo un mental breakdown En esos momentos o algo Camiseta grande Una negra, vale Yo creo que sí Un gorrito Vale, por suerte o por desgracia He ido a la habitación de mi hermana Porque sabéis que es más así En plan de Bisco Pero no he encontrado Un collar de conchas Pero he encontrado scrunchies Y un caramelito de menta Así que me lo voy a comer Parece un payaso O this one Porque pega más el blanco Pero es que me gusta más como gorro Voy a buscar fotos de Bisco Girls Vale, ninguna lleva gorro Así que... Hasta luego, Mari Carmen Bands Bands no tengo Tengo esto Espero que os sirva No tengo una Hydro Flash Hydro High... ¿Cómo se llama la cantintura esta que llevan? Yo tengo esta Yo no puedo hacer más para ser una Bisco Girl ¿Vale? Yo, si queréis Llamo a mi hermana Saber Turtles Siguiente Llegó la hora de ser una Grinch Girl Que no sé el significado Realmente lo acabo de descubrir Que existe un aesthetic Que se llama así Pero bueno, no pasa nada Yo os enseño imágenes por aquí Y vosotros ya Pues veis lo que es Y si lo hago bien, bien Y si lo hago mal Pues os jodéis Vale, me voy a guiar por la primera imagen Todas tienen una camisa de cuadros Así que... Voy a buscar en la habitación de mi hermana ¡Yey! A ver, no es negra y blanca Pero es roja y negra Así que... Nos vamos a apañar con esto Vale, 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 vale Lo tengo Shorts Negro Desde verano que no me he ponido estos pantalones Vale, ¿qué camiseta me pongo? Bueno, me voy a quitar ya los scrunchies Por favor y gracias Vale, ahora yo me pongo esto por aquí Y supuestamente molo mucho ¡Ah! Vale, eh... Tengo un problema, ¿no? Encuentro la otra manga Vale, así ¡No! Pero no te lo pierdas Porque mientras tiene esto en la cintura Tienen una chaqueta por encima Estoy aquí Es que estoy yendo de la habitación de mi madre A la de mi hermana A la de mi hermana A la mía Y de la mía Y supuestamente soy una cringe girl ¿Tiene algún peinado o algo? ¿Un moño? Fácil, sencillo y para todo ¿Dónde está mi coma? Es que si me pongo un scrunchie Va a parecer un poco raro Parece una malota, tío Eh... ¿Me explicas? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Me pareció disfrazadísima Así, esto es una foto mítica para hacer así Vale, la siguiente No me acuerdo de cuál era Soft girl Lo tengo todo Vale Este jersey Rosita Estoy dejando la habitación He hecho una mierda Y el peto Guay, para esto sí que me voy a poner mucho colorete Y dos coletitas A ver cómo edito yo este vídeo Para que salga un vídeo decente Eh... Eso va a ser muy gracioso Vale, ¿qué me hago? Dos coletas Pero aquí me van a quedar horrible Mejor me hago dos trenzas, ¿verdad? Sí ¿Veis? Me estoy quedando ya sin luz ¿Puedes enfocarme? Eh... ¿Qué os iba a decir? Dentro de poco la iluminación será mejor Porque tengo pensado comprarme un aro de luz Que ya estoy tardando Aparte me hace ilusión, ¿no? De repente para ser influencer Necesitas un aro de luz Yo soy así de básica Y me compro un aro de luz No, 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 no Es que solo llevo una trenta Me cago en la leche Llevo aquí media vida Listas las trentas Ningún maquillaje va a darle vida a esta cara lenta Vale, creo que me he echado colorete incluso de más Eh... Parece que tengo cinco años ¡Ah! Vale, creo que me queda uno Eco ¿Quién sabe qué es un eco? Creo que el eco Es más o menos como estoy vistiendo ahora mismo ¡Bitch! ¡Ok! Es que me encuentro muy fea Imaginaos esto con el pelo planchado Estoy súper rara Y muchas veces me pongo este look No sé por qué me veo tan rara Vale, ya no sé lo que estoy haciendo Vale, disculpen las molestias Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Decid en los comentarios Cuál ha sido vuestro look favorito Y cuál os gusta más para vosotros ¿No? Cuál coincide más con vuestra personalidad Evidentemente existen miles de acertics más Así que... Bueno Simplemente he hecho este vídeo como improvisación Que realmente ha sido una caca Y no me he currado nada los outfits Pero también tened en cuenta que mi ropa tampoco da para mucho más O sea, ninguno de estos es mi estilo como tal Entonces, bueno Que me lo he tomado un poco a coña Pero bueno Espero que al menos os hayáis echado unas risas O os hayáis reído de mí O sea, ya he llegado a este punto Me da igual Así que bueno Que si os ha gustado el vídeo Como siempre Adiós un gran like Suscribiros en el botón rojo Que te dice aquí abajo Y seguidme por todas mis redes sociales Que son todas estas de aquí Y eso Nada más por mi parte Y nos vemos la semana que viene Con otro vídeo más ¡Chao! Pónteme de espalda Un, dos, tres ¡Ay! ¡Pum! ¡Adiós!